Hey amigos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos amaneciendo en el Hotel Crystal Cancún y les quería demostrar también que nuestro hotel tiene una piscina en la terraza porque mi habitación es una junior suite del Hotel Crystal Cancún hoy estamos con una copa de agua, obviamente más que nos echamos unos tequilas o unos whiskeys pero quiero que vean, por favor, cómo está el amanecer aquí en Crystal Cancún ¿me acompañan? No manches amigos, no manches, no manches imagínate este mar, imagínate amanecer para empezar y olvidarte del frío porque obviamente está haciendo un frío bien, bien, bien gacho en el norte imagínate despertar con este mar y con este calorcito uff, no manches checan cómo se ve, miren, estoy viendo, se ve ya un poco las tonalidades obviamente hasta que amanezca más, salga más el sol pues se va a ver más, más el celeste pero pues son las 7 de la mañana y ya la gente anda haciendo sus caminatas o sus recorridos de veras es algo muy, muy, muy fregón que aquí en Crystal Cancún y sobre todo en la playa podemos observar y podemos disfrutar ¡Oh! 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 Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 Gracias por ver el video.